Las temáticas que vamos a abordar durante estos próximos, no sé cuánto nos va a tomar, de pronto dos meses, van a ser las siguientes, la creación del hombre, y es lo que vamos a ver el día de hoy, Dios mediante podamos evacuar todos estos temas, y en la creación del hombre, por qué Dios nos creó, cómo nos hizo a su propia semejanza, cómo podemos agradarle en nuestra vida diaria. Ese va a ser el tema de hoy, el que vamos a abordar hoy, Dios mediante. Temas siguientes, el hombre como varón y hembra, y allí veremos por qué Dios creó dos sexos, pueden los hombres y las mujeres ser iguales y a la vez tener papeles diferentes. Otro tema que vamos a estar viendo es la naturaleza esencial del hombre, o sea, ontológicamente cómo es el hombre, y estaremos viendo allí, ¿qué quiere decir las escrituras con alma y espíritu? Son la misma cosa. Vamos a ver también algo dentro de doctrina del hombre o antropología cristiana, vamos a ver algo que se llama la amarteología, y la amarteología es la doctrina del pecado, entonces vamos a ver el pecado, qué es el pecado y de dónde viene, heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, heredamos la culpa de Adán, y finalizaremos este seminario, esta materia del seminario de antropología cristiana con los pactos entre Dios y el hombre, y allí veremos qué principios determinan la manera en que Dios se relaciona con nosotros, y estos principios han sido desde siempre y para siempre. Dios ha relacionado a través de los siglos, desde que creó al hombre, se ha relacionado con el hombre a través de los pactos. Entonces esto es lo que estaremos viendo en esta materia. El libro de lectura adicional que ya se los envío a todos ustedes, todos ustedes dirán dónde está, en el whatsapp envié a principios de esta semana las diapositivas de esta semana, la creación del hombre, envié la imagen promocional, y también envié el pdf de este libro, la persona que soy, de Liz Thompson. ¿Por qué Dios nos creó? ¿Cómo nos hizo a su propia semejanza? ¿Y cómo podemos agradarle en nuestra vida diaria? Van a ser los tópicos que vamos a estar tocando, las preguntas a las que le estaremos dando respuesta, y desde allí vamos a estar hablando de todo esto. Primero que todo debemos hacer esta salvedad, y más sobre todo en esta época de igualitarismo, hay que hacer esta aclaración. El uso de la palabra hombre para referirnos a la raza humana. Y hago esta aclaración porque está tan delicada la cuestión de que hay un movimiento fuerte donde está buscando supuestamente igualdad tanto de hombres como mujeres. Todos los libros de texto que se refieran a la raza humana o a la humanidad con la denominación hombre, estos movimientos están pidiendo que ya no se llame hombre, sino se llame raza humana. Porque para ellos no es tolerable ni es correcto decir hombre para referirse tanto a los hombres como a las mujeres, les parece machista. Entonces, así estamos. Y ha permeado tanto este movimiento igualitarista que aún hay versiones de la escritura, versiones de la Biblia, que han adoptado esa posición. Donde la palabra que usaron en el original hebreo como hombre, hablando en Génesis, para la raza humana, ¿no? Ya le ponen humanidad, ya le ponen raza humana, ya le ponen otras características que no es la palabra que se usa. Entonces, debemos aclarar algo. El uso de la palabra hombre para referirnos a la raza humana, en la Biblia se usa sin problema. ¿Es apropiado usar la palabra hombre para referirse a la raza humana? ¿O es mejor usar humanidad, seres humanos, personas? Pues mis hermanos, Génesis 5, del 1 al 2, en la Reina Valera, dice así. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varon y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. El término hombre para referirse a la raza humana no viene ni de una traducción, ni es la postura de alguien de la humanidad, no. Fue la manera en que se refirió Dios mismo a la raza humana. Y esto es muy importante nosotros tenerlo en cuenta porque nosotros no podemos andar matizando y no podemos andar cambiando conforme el mundo va pidiendo o demandando cosas. Ahoritica estamos en una época donde el hombre es el que determina su propia naturaleza o su propia, podemos decir, su propia antropología. Y el hombre es el mismo que está determinando su propia semántica, cómo se llama él, antropológicamente cómo se quiere ver él, semánticamente cómo se quiere ver él. Y aún en cuestiones de valores, cómo él se quiere ver. Entonces, cada vez la sociedad estará pidiendo y demandando más aún a la iglesia y a los creyentes. Nosotros no podemos caer en ese juego. En este punto, en este orden de ideas, fue Dios el que denominó a la raza humana como el hombre. Dios creó al hombre. Fue la forma en que el Señor habló de todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres. Ahora, pasando a un segundo punto, ¿por qué Dios creó al hombre? Dios no necesitaba crear al hombre, pero nos creó para su propia gloria. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando vimos doctrina de Dios, hablábamos de que en el Señor existían dos voluntades, una voluntad libre y una voluntad necesaria. Cuando hablamos de Dios, cuando hizo la creación, tocamos ese tema en esa época, hablábamos de que él no necesitaba crear nada para ser más Dios o para ser perfecto o para trascender. No, ya él es eterno, él es perfecto, lo ha sido, lo es y lo será. Él no tenía la necesidad de crear y en ese orden de ideas tampoco tenía la necesidad de crear a los seres humanos. La creación de los seres humanos hace parte de su voluntad libre. Ahora, cuando Dios nos crea, nos crea no en función de él sentirse mejor, nos crea en función de que nosotros vivamos para su gloria. Isaías 43, 7 dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Efesios 1, 11 al 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y primera de Corintios 10, 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces nosotros fuimos creados no para sentirnos súper bien, no para sentirnos realizados, no para cumplir nuestros sueños. Ahora, ¿cuál es el propósito en la vida de los seres humanos? Este sería una buena manera de comenzar libros como una vida con propósito. Lee este libro durante 40 días y será. Debería ser uno de los temas con los cuales se iniciara el camino y el trasegar cristiano en la vida de cada creyente, pero lamentablemente no es así, no se habla mucho acerca de este tema. ¿Cuál es el propósito en la vida? Cumplir la razón por la que Dios nos creó. ¿Y cuál es? Glorificarle a él. Al glorificar a Dios, nuestra vida se llena de plenitud, de gozo. Juan 10, 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todas las carencias de los seres humanos nacen a partir de que estén separados de Dios. O sea, ustedes pueden darse muy fácil cuenta, muy fácilmente darse cuenta de cuántas personas uno podría decir que lo tienen todo en la vida. Casa, carro, beca, supuestamente se realizaron, hacen lo que más les gusta. Pero independientemente de tener toda esta serie de situaciones ya como cumplidas, hay una zozobra en los seres humanos. Y es que el ser humano no fue diseñado para vivir de manera independiente de Dios. El hombre siempre vivirá en una agonía, en una zozobra, en una tristeza. No llegará a la plenitud si no tiene una relación con Dios. Ahora, por eso es que es tan miserable la vida de los seres humanos caídos. Por eso el Señor Jesús podía decir libremente, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso el Señor le decía a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, le decía, tú vas a tomar de esa agua, pero vas a volver a tener sed. A eso se refiere la escritura cuando dice que el Señor es una fuente de agua viva, pero nosotros mismos nos hemos encargado de evitar esa fuente de agua viva y nos hemos cavado para nosotros mismos cisternas con aguas sucias, tratando de saciar nuestra propia necesidad. Pues les tengo noticias, el ser finito no puede autosatisfacerse, no lo puede, será miserable, nunca se sentirá saciado, siempre sentirá que algo falta. Por eso el Señor Jesús le dice, el agua, a la mujer samaritana, el agua que yo te daré, es un agua que salta para vida eterna. O sea, si en alguien tenemos plenitud, si en alguien tendremos abundancia, es en el Señor. Salmo 16, 11 dice, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y el Salmo 73, el verso 25, que me parece uno de los textos más maravillosos que hablan al respecto, dice el salmista, a quien tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Así habla un creyente. Así es imposible que un no creyente o un incrédulo hable. Una persona que anhele de esa manera a Dios es una persona que ha nacido en Dios, una persona que cree en el Señor. La actitud normal del cristianismo, del cristiano, es regocijarse en el Señor y en las lecciones de la vida que Él nos da. O sea, de manera natural, y obviamente quiero ser un poco conservador con el término natural. Más bien, la forma normal en que se comporta un creyente es que se gozan las cosas de Dios. Así como es tan natural y tan común y corriente que un incrédulo evite a Dios y se gocen en las cosas del mundo, pues de la misma manera es normal y es lo más sensato que una persona que se denomina creyente anhele, desee y se regocije en las cosas de Dios. Y no solo en las cosas de Dios, sino en lo que Él nos enseña y aún en las lecciones que nos da a lo largo de nuestra vida. Por eso el creyente puede decir como Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Es un regocijo porque sabemos que estamos en las manos de Dios y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 5.2 al 3 dice por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aún en los momentos más difíciles, el creyente se va a regocijar en el Señor. Filipenses 4.4 dice, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. El primero de Pedro 1.8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, no hay cosa para el creyente más maravillosa que vivir en la presencia de Dios. Algunas personas se objetan diciendo, nunca es correcto buscar gloria para sí mismo, pues es erróneo que Dios haya creado al hombre para su propia gloria. Y estos son análisis análisis que son torpes y que son análisis que nacen de personas que humanizan a Dios. Vuelvo y les leo. Personas que objetan diciendo, nunca es correcto, y ese nunca es correcto incluye aún que no lo hagamos ni nosotros, ni ni siquiera Dios. Nunca es correcto buscar gloria para sí mismo. Por esa razón es erróneo que Dios haya creado al hombre para su propia gloria. Pero pues, es cierto que está mal que el hombre busque su propia gloria. ¿Saben por qué? Porque el hombre, ¿qué gloria busca? O sea, ¿qué gloria tiene el hombre? Hechos capítulo 12, del 22 al 23 dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Hay un texto increíble y muy duro, muy fuerte en las escrituras donde se habla de una persona que quiso robarle la gloria a Dios y por eso vino sobre él un juicio de muerte. Estamos hablando de Herodes. Herodes salen de una población, una población que les llama la detención muy fuerte y ellos le hacen arengas y bueno, este tipo de cosas. Pero dice la escritura que la gente cuando vieron, cuando salió Herodes a regañarnos, cuando sale Herodes dicen que lo vieron como un ángel del Señor, como hijo de Dios. Ahora, hay personas que cuentan este acontecimiento de manera más histórica y creo que uno de ellos es Flavio Josefo y dice que Herodes traía un vestido como plateado y como salió al mediodía, el efecto del sol sobre su vestido hizo que brillara. Ante una sociedad altamente supersticiosa, dijeron, no, ese brillo es de un ser celeste, de un ser que es Dios y empezaron a darle una honra que se le da solo a Dios a Herodes. Entonces, Herodes en lugar de acallarlos, de calmarlos y decirles no, solo es un efecto óptico del vestido, no, él recibe la gloria y dice que un ángel del Señor lo hiere y es muerto porque los gusanos se le comen las entrañas. Ahora, lo que dice la historia es que ese mismo día él no muere, sino que a partir de ese día hubo una enfermedad prolongada de esos intestinos que lo mataron. Entonces, pero ¿a quién se le atribuye esto? A un ángel, ya que estamos hablando tanto de ángeles en las últimas clases, ¿a quién se le atribuye esto? A Dios mismo porque no quería que el hombre se llevara la gloria. Entonces hay gente que dice, mire, no es bueno que un hombre tome gloria para sí mismo, ahora mucho menos le queda bien a un Dios, como Dios, que se tome ese título para sí mismo. Bueno, es que la cuestión es que el hombre no tiene derecho a recibir la gloria de los hombres porque el hombre, ¿qué gloria tiene? Pero cuando Dios toma la gloria para sí, cuando Dios toma la gloria para sí, ¿a quién se la está quitando? ¿Hay alguien que la merezca más de lo que se la merece él? El hombre no tiene ninguna gloria y cuando recibe la gloria, si se la da a alguien, se la está robando a Dios. Pero a Dios, Dios mismo no le está robando la gloria a nadie. De hecho, ¿hay alguien por encima de Dios? ¿Hay alguien que haya hecho todas las cosas? No, Dios es el creador y es el digno de toda gloria y de toda honra. Esa es la diferencia y en eso es que caen en un error los que objetan diciendo esto. Absolutamente nadie está por encima de nuestro Dios. Romanos 11, 36 dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otro punto que queremos ver hoy es el hombre es creado a imagen de Dios. Y vamos a aclarar eso de imagen. Porque es que hay personas que creen que hechos a imagen y semejanza de Dios es que Dios tiene ojos, tiene nariz y tiene boca. No, hechos a la imagen de Dios es que Dios tiene manos, es que tiene un cuerpo. No, hechos a imagen y semejanza es que Dios es hombre o es mujer. O sea, estamos hablando, ¿se refiere la escritura a eso? ¿A que somos hechos a imagen de Dios? ¿Se refiere a la parte física? ¿Se referirá a eso? Génesis 1, 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hecho de que el hombre es imagen de Dios quiere decir que el hombre se parece a Dios y representa a Dios. Pero la pregunta aquí del millón es ¿a qué se refiere con ese se parece? Se parece. Porque es que ese se parece va más conectado a representar a Dios a que físicamente nos parezcamos. Dios planeó que el hombre lo representara en la creación. Para entender la imagen de Dios en todo su contenido bíblico debemos verla a la luz de la creación, de la caída y de la redención. Vuelvo a leerles. Para entender la imagen de Dios en todo su contenido bíblico debemos verla a la luz de la creación, la caída humana y la redención. La pareja humana original reflejaba y representaba a Dios sin pecado y en obediencia. Es decir, eran perfectos. Amaban, rendían culto a Dios, lo servían, se amaban y se servían el uno al otro. Cuidaban el área de la creación en la que Dios los había colocado. Yo quiero hacer aquí una pequeña reflexión. ¿Por qué es tan importante entender la imagen de Dios en todo el contenido bíblico de la creación, la caída y la redención? En la creación los seres humanos amaban, rendían culto a Dios y lo servían. Se amaban entre ellos y servían mutuamente. Cuidaban el área de la creación, es decir, todo el jardín del Edén, ellos eran responsables en su mayordomía. Dios los había puesto sobre ella, los había puesto a sojuzgar, a gobernar la creación. Pero yo les pregunto, ¿esta es la condición en la que se encuentra el ser humano al día de hoy, luego de la caída? ¿De esa manera es que se relaciona de manera natural Dios con el hombre? ¿Lo ama? ¿Le rinde culto? ¿Lo sirve? ¿Se aman unos a otros? ¿Sirven los unos a los otros? ¿Cuidamos del planeta tierra? ¿Somos excelentes mayordomos? Por esa razón, para entender la imagen de Dios puesta en nosotros, debemos ver su contenido bíblico a través de todo este peregrinaje y sucesos que han estado pasando en las escrituras. ¿Sigue teniendo el hombre la imagen entonces de Dios? ¿La semejanza de Dios después de que pecó? Ya hemos dicho con la filmina que vimos atrás, ya les he dicho que el hombre ya está detectado que nosotros al nacer muertos en nuestros delitos y pecados, más que amar a Dios y rendirle culto y servirle, evitamos de manera natural a Dios. Un ser muerto en sus delitos y pecados, esclavo de su maldad e incapaz de entender las cosas de Dios, no va a buscar a Dios. De hecho, lo evita, busca las tinieblas porque no quiere que sus obras sean evidenciadas por la luz. Mucho menos se aman entre ellos, hay una competencia, hay una rivalidad, no hay ese espíritu de servicio y mucho menos, si no se ama al Señor y no se ama a los iguales, a los pares, mucho menos vamos a amar y a cuidar a la creación. Entonces, en ese orden de ideas, ¿será que el hombre sigue teniendo la imagen del Señor luego del pecado? Ahora, a estas alturas todavía hay gente que puede estar diciendo, bueno, no me queda muy claro lo de la imagen y semejanza de Dios, ¿a qué te estás refiriendo? Si no es los ojos, la nariz, la boca, si no son las manos, si no es el aspecto, ¿en qué? ¿Cómo nosotros podemos representar a Dios? Pues imitando sus atributos. En eso es que nosotros podemos ser la imagen y representar a Dios. Yo se los he dicho a ustedes en clases anteriores cuando le expliqué a mi hija que era mentir. Yo ya no le dije mentir está mal porque la Biblia lo dice, no, yo ya le dije mentir está mal porque Dios es veraz. Dios es incapaz de mentir y por esa razón, de hecho, Dios más allá de que sea veraz, Dios es el que, Él es la verdad y Él es el que declara que es verdad y que es mentira. No solamente es veraz, sino que Él es en últimas quien declara que es verdad y que es mentira. Entonces, como Él es la verdad, como lo dijo el Señor a Pilato, yo soy el camino, la verdad. Él le decía, como Dios es la verdad, es el que define lo que es verdadero, Dios es incapaz de mentir. ¿Por qué es pecado mentir? Mentir es un pecado gravísimo contra Dios porque cuando tú o yo mentimos, le decía a Elisa, no estamos representando a Dios. Dios nos creó y nos puso en la tierra para que toda la creación viera nuestras actitudes y al vernos a nosotros, vieran a Dios. Por eso es que para Dios es tan abominable la idolatría. Dios no quiere que nos hagamos imagen de Dios de alguna manera de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque ya Dios se hizo una imagen de sí mismo y esa imagen es el ser humano, es el hombre. Ahora, el hombre al pecar no evidencia a Dios, no es la imagen, no es quien representa a Dios. Entonces, la pregunta del millón es después de esta explicación que les he dado y lo que significa representar y ser la imagen de Dios más allá en nuestra apariencia física, sino en nuestro comportamiento, en nuestra naturaleza. A eso fuimos llamados nosotros a que todos vieran cómo nos comportáramos y vieran qué es el comportamiento de Dios. Eso es ser la imagen de Dios. La pregunta del millón es, ¿sigue teniendo el hombre en la imagen y la semejanza de Dios después de que pecúe? Génesis 9.6 dice, el que derramar es sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque la imagen de Dios, porque a imagen de Dios es hecho en hombre. Miren por qué también es tan grave el asesinar, ¿no? El Señor dice, si tú matas a otra persona, estás matando de alguna manera mi imagen y estás pecando contra mí. Santiago 3.9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Acá estamos nosotros viendo la insensatez y la contradicción que hay en nuestro propósito como seres humanos al ser creados por Dios, pero nuestro comportamiento luego de la caída, asesinato, maledicencia, mentiras, confabulación, todos los pecados que pueden haber que atentan contra ese propósito maravilloso que fue ser la imagen de Dios. Yo les pregunto, ¿ustedes ven esta imagen? Imagen distorsionada. Imagen distorsionada es igual a haber perdido totalmente la imagen de Dios. Yo quiero que nos hagamos este cuadro. Quiero que nos hagamos por un momento este cuadro. Y voy a hacer algunas preguntas. Si quieren ahí reflexionenlas. Hay cosas que son esenciales en el ser humano y hay otras cosas que no son esenciales. Cuando hablamos de la palabra esencial en teología, estamos hablando de que si se retiran del hombre, si se retiran del hombre, el hombre deja de ser hombre. Entonces yo por mucho tiempo tuve el cabello largo y en algún momento me corté el cabello. El cabello largo era parte esencial de mi vida. Dejé de ser yo por tener ahora el cabello corto y antes lo tenía largo. De pronto alguno de los que me está viendo, alguno de los hombres que me está viendo en algún momento tuvo bigote y luego se lo quitó. El bigote hacía parte esencial de tu vida. Alguno de ustedes les quito un brazo. Por no tener un brazo, ustedes dejan de ser ustedes mismos. El brazo hace parte esencial de tu vida. Digamos que te quito los dos. Digamos que te quito también las extremidades, las piernas. Dejas de ser tú. Y estoy poniendo estos ejemplos y estoy llegando hasta el límite para que entiendan lo que no es esencial en el ser humano. Ni el bigote, ni el cabello, ni siquiera tus brazos, ni siquiera tus piernas hacen parte esencial tuya. De esto vamos a estar hablando de cuando hablemos precisamente de la naturaleza esencial del hombre en clases más adelante. Pero si yo a ustedes les digo, si fuera posible quitarte el alma, ¿seguirías siendo tú? Ese es el punto. Ese es el punto. Cuando el pecado entró en tu vida, yo te pregunto, ¿el pecado hace parte esencial de tu vida? Después de la caída, ¿el pecado hace parte esencial en tu vida? ¿O no? Vamos a ver eso también en clases como en doctrina del pecado, en la martiología, como se los nombré. Y estoy adelantándome en algunas cositas. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes se den cuenta que aún, aunque tenemos una imagen distorsionada por el pecado que entró, porque escúchenme bien, el pecado entró en el hombre y como decía R.C. Sproul, el pecado al entrar en el hombre lo corrompió de manera radical, es decir, lo corrompió hasta la médula. No quedó ninguna área de su vida sin haber sido corrompida producto del pecado. Por eso todos los seres humanos nacen y nacen ya en una condición caída, nacen pecadores sin haber cometido pecado. Ahora, la pregunta del millón es, en medio de esa corrupción radical, ¿aún sigue estando la imagen de Dios presente? Lo que vemos de Dios perfecto y puro en nosotros, lo vemos ahora contaminado por el pecado, pero aún la imagen de Dios sigue presente. Porque les tengo noticias, el pecado no hace parte esencial de la vida del ser humano. ¿Y por qué no? Porque hubo un momento donde el ser humano no tuvo pecado. Antes de que pecara Adán y Eva, ellos eran completamente humanos. O sea que el pecado no hace parte esencial del ser humano. Jesús es completamente hombre y él nunca pecó. Si no, lo que pasa es que hay personas que dicen que no hay algo tan natural como pecar. Errar o pecar es de humanos y como que se nos mete en la cabeza de que el pecado hace parte. Y como somos personas que creemos en el evangelio bíblico, pues obviamente yo tengo que decirles algo. Nosotros todo el tiempo estamos enfatizando en que el hombre es corrupto, en la corrupción del hombre, en la depravación humana, en que somos de lo peor. Les tengo noticias. Con esa doctrina también tenemos que ser cuidadosos. Porque sí, es verdad, el hombre está corrompido hasta la médula. De manera natural el hombre está muerto, es esclavo y es ciego. Pero en ese muerto, en ese esclavo y en ese ciego está presente aún la imagen de Dios. La imagen de Dios es tan fuerte en las personas que de alguna manera, a pesar de la distorsión del pecado, sigue presente en el ser humano. Eclesiastes 7.29 dice, He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La imagen de Dios no quedó totalmente destruida por la caída, sino que quedó espantosamente distorsionada. Era lo que decía Juan Calvino. Bueno, nosotros cometemos un error gravísimo al decir que la perdimos completamente, que la perdimos de manera absoluta, ¿no? Así no es, así no es. Ahora, nosotros somos de los que somos muy dados a sencillamente percibir lo que nuestros sentidos nos muestran. Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos. Bueno, nosotros nos debemos acoplar y de alguna manera la iglesia contemporánea se ha caracterizado por eso. Las personas, su termómetro para ir a una iglesia, para recibir una enseñanza, para cantar una canción cristiana, para leer la Biblia, para todo, es que yo sentí, es que a mí me pareció, es que yo vi. Y de esa manera, de esa manera podemos decir de percibir la fe, esa manera sensual, y entendamos el término sensual no hablando de nada sexual, sino del término sensual refiriéndonos a lo que significa el término sensual, que se refiere es a los sentidos, a esa manera tan sensitiva de presentar un culto a Dios y también de percibirnos a nosotros. Nosotros debemos percibirnos no como nos parece que nos vemos, sino como la Escritura nos dice que nos vemos. Pero es más, no debemos agradar a Dios como nos parece. Si fuimos creados para su gloria, si fuimos creados para Él, y si fuimos creados con el propósito de ser su imagen, lo primero que debemos hacer es entender cuál es la imagen de Dios correcta. La idea se distorsiona no solamente porque somos seres caídos de manera natural, sino que se han dicho tantas cosas acerca de Dios y nunca nos han dicho que tenemos que ser como Él. Entonces, por esa razón, muchas personas llaman a cosas buenas, pero que no son realmente buenas. ¿Cuál es nuestro punto de referencia para poder entender cuál es la imagen que tenemos que presentar de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1.15 dice, hablando del Señor Jesús, Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso Jesús le decía a Felipe, Tanto tiempo estoy contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tenemos un punto de referencia maravilloso. Y es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. El Señor Jesús en todo representó al Padre. En el Señor Jesús podemos ver cada uno de los atributos del Padre y podemos ver claramente a Dios. Ahora, la redención en Cristo es una recuperación progresiva de la imagen de Dios. Entonces, hagamos un pequeño resumen. En Adán y Eva, ellos tenían la capacidad de obedecer al Señor, le amaban, tenían comunión con Él, se amaban entre ellos, se servían entre ellos, cuidaban la creación y la sustentaban, pero en la caída todo se volvió un desorden, se alejaron de Dios, dejaron de servirse y de amarse entre ellos, y obviamente hicieron una mala administración de la creación y todo se fue a pico. Todo se empezó a descomponer y estamos viviendo en un mundo caído, fracturado. Pero ahora, en la redención, que es en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué adquirimos? Una recuperación progresiva de la imagen de Dios. Es cierto, nosotros nacemos de nuevo de manera inmediata. Pero a partir de que nacemos de nuevo, poco a poco vamos recuperando progresivamente la imagen de Dios. Por eso la palabra dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pasaje que lo usaron muchas veces para que si tienes una casita de 10 millones, ahora tienes una de 20. Si tuviste un carro de 15 millones, ahora tienes una de 50 y de alta gama. No, 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 no. Ese pasaje no se refiere a eso. Cuando dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, que va de gloria en gloria y de victoria en victoria, está hablando de que el creyente cada vez se parece más a Cristo. Eso es la redención en Cristo, recuperar progresivamente la imagen de Dios y que como decía David, algún día podamos despertar a su semejanza. Colosenses 3.10 dice, Este camino lo podemos llamar el camino de la santificación. Segunda de Corintios 3.18, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios por darle una interpretación correcta a ese de gloria en gloria. Gloria a Dios por darle una correcta interpretación a de victoria en victoria. Gloria a Dios por darle una interpretación correcta a la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Está hablando de nuestra transformación en la imagen misma del Señor. Romanos 8.29 dice, Porque a los que antes conoció, a esto también los predestinó. Y habla por qué nos predestinó, por qué nos salvó, por qué nos llamó. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito de Dios al salvarnos? Que seamos como Jesús. ¿Y Jesús como quién es? Como Dios. Es la imagen de Dios. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Cristo vuelva, la restauración será completa en la imagen de Dios. Ahora, cuando hablamos de que cuando Cristo vuelva, estamos hablando de que seremos resucitados, seremos transformados, seremos glorificados, seremos perfeccionados. Primera de Corintios 15. Es el capítulo especialista de la resurrección. Dice que así como hemos traído la imagen del terrenal, hablando de cómo, mira, vimos en nuestras vidas antes de nacer, de nuevo, las consecuencias del hombre caído, y arrastramos con ellas aún luego de haber sido regenerados por ese remanente pecado que aún permanece en nosotros, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto es maravilloso. ¿Cuál es nuestro recorrido? ¿Cuál será nuestro trasegar en esa transformación? De ser hijos de Adán, a ser hijos de Dios en Cristo Jesús. De la imagen de Adán a la de Cristo. Primera de Juan 3.2 dice, Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios cuando fuimos, esto se lo está diciendo Juan a los creyentes, a los que ya han nacido de nuevo, a los que hacen parte de la iglesia. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Les tengo noticias, mis hermanos. Tú y yo no somos los verdaderos tú y yo. Porque tú y yo seguimos de alguna manera condicionados por algo de pecado en nuestras vidas. Sí, Dios habita en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y es lo que impide que pequemos ya solamente como la opción que tienen los que están muertos en sus delitos y pecados. Las personas que no han nacido de nuevo no pueden hacer nada más que pecar. Nosotros, al tener a Dios en nuestro interior, ya podemos pecar o podemos no pecar. Tenemos, esa es la libertad que nos da el Espíritu Santo en nosotros. Que ya nuestra naturaleza caída no nos lleva solo al pecado. Pero aunque tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, el Espíritu Santo poco a poco nos lleva a adquirir la imagen de Dios nuevamente en nuestras vidas. En tantas áreas que ha sido lesionada, en tantas áreas en que no hemos sido la imagen de Dios. En nuestro genio, en nuestro comportamiento, en nuestras palabras, en nuestra honradez, en nuestra moralidad. En cuántas áreas de nuestra vida hemos sido leudados por el pecado. El Espíritu Santo viene y día a día, poco a poco, a través del camino de la santidad, adquiriremos la imagen. ¿Cuándo será perfecta esa imagen de Cristo en nosotros? En la resurrección. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos en algún momento cuando seamos glorificados también la imagen del celestial. Pero el apóstol Juan lo dice de manera maravillosa. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos sido. Pero sabemos que cuando Él se manifiesta, es decir, en su segunda venida, Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto es maravilloso. Hablar de esto es maravilloso. Nuestra gran dignidad como portadores de la imagen de Dios, por esa razón, no la podemos olvidar. Y vuelvo y les repito, a veces como creyentes bíblicos reformados, nosotros nos volvemos muy dados a hablar solo de la maldad del hombre. Cuando nosotros no, sí es verdad, el hombre es malo. Y eso no lo vamos a esconder. El hombre de manera natural está muerto en sus delitos y pecados. Pero el hombre aún conserva de alguna manera la imagen de Dios. Nuestra gran dignidad como portadores de la imagen de Dios. O sea, Dios, a pesar de que el hombre haya caído, Dios no va a ver a la demás creación como superior al ser humano, porque el ser humano aún conserva la imagen de Dios. De todo el universo entero, solo el hombre es la criatura más semejante a Dios. Ni siquiera los ángeles, ni los arcángeles, ni los serafines, ni los querubines. Nadie porta la imagen de Dios. Cada ser humano, por estropeado que esté, la imagen de Dios en él, por causa del pecado, de la enfermedad, de la debilidad, de la edad, o de cualquier otra circunstancia, todavía tiene la posición de estar creado a la imagen de Dios. Y esto es lo maravilloso, mis hermanos. O sea, cómo el Señor tiene un propósito con el ser humano. Y ese propósito no se va a quebrantar, no se va a desdeñar, y no se va a dañar aún por la presencia misma del pecado y del ser humano. Pueden activar los micrófonos y pueden hacer preguntas. Diego, yo quiero saber, a ver, si entendí bien el concepto, lo que pasa. Entonces, nosotros somos creados a imagen de Dios en nuestras cualidades, solamente en nuestras cualidades, en la cualidad, por ejemplo, en que somos seres que podemos amar, que podemos tener alegría, tener tristeza. O sea, solamente nos parecimos en eso a Dios porque Dios no tiene cuerpo. Eso es lo que yo entendí. Bueno, pero acuérdate, sí y no. Porque acuérdate que las características en las cuales nos tenemos que parecer a Él son sus atributos, no nuestras características, sus atributos. Entonces, por esa razón fue que antes de ver Doctrina del Hombre, vimos Doctrina de Dios. Porque es imposible parecerse a una persona que uno no conoce. Por eso es la importancia de conocer a Dios. Porque conociendo a Dios, sabemos su propósito, su plan. También conociendo a Dios podemos ver lo bajo que hemos caído, producto del pecado. Y nuevamente a dónde tenemos que retornar. Entonces, la idea aquí, ¿cuál es, Marisela? La idea es que en la medida que conozcamos más a Dios, entenderemos claramente qué se nos está demandando. Por eso la teología es tan maravillosa. Hay gente que acusa a la teología de ser solamente un acto intelectual vacío, que no le sirve a la iglesia para nada. Quien dice eso es un alto ignorante. Porque es que una persona no puede saber exactamente cómo ser la imagen y vivir a semejanza de Dios si no conoce al Dios de las Escrituras. Entonces, no es solamente de que esas características que nosotros emanamos de manera natural, que nos entristecemos, que nos alegramos, que amamos, en esas nos parecemos a Dios. No, 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 no. Es uniéndolo a sus atributos. Por eso hablábamos de atributos comunicables y atributos incomunicables. Por eso hablábamos de atributos que Dios nos había comunicado más y que teníamos como una relación más con ellos porque los vemos vivos en nuestra vida. Y atributos incomunicables porque no tenemos como mucho conocimiento de ellos. Por ejemplo, cómo vamos a poder ser la imagen de Dios en atributos como la omnipotencia. Nosotros no somos omnipotentes o en la omnisciencia no lo sabemos todos o en la omnipresencia no podemos estar en todo lado. No, hay atributos de Dios comunicables, se les ha llamado. Otros teólogos las han llamado de otra manera. A lo que se refieren es que están más presentes en nuestra vida. A esos atributos es a los que tenemos que apuntar nosotros como creyentes a ser como el Señor. Y esos atributos fueron los que vimos nosotros presentes en la vida del Señor Jesús. Ustedes se dan cuenta, la escritura no se desgasta para nada en dar un retrato físico del Señor Jesús. No dice que el pelo lo tenía largo, no decía que tenía cejas pobladas, no decía cuál era su estatura, no decía cómo era su conflexión, si era delgado, si era fornido. No, la escritura no dice nada en absoluto acerca del físico del Señor Jesús. De hecho, resume 30 años de su... bueno, 30 años no. Resume como desde los 12 hasta los 30, estamos hablando como de 18 años. Resume 18 años de la vida de Jesús diciendo, y crecía en estatura, en sabiduría, en gracia con Dios y con los hombres. Nosotros no vemos un retrato ni una biografía del Señor porque la Biblia no está interesada en eso para demostrar que era la imagen del Dios invisible. No. ¿En dónde se habla de que Jesús era la imagen visible del Dios invisible? En su manera de comportarse, en su manera de relacionarse con los demás, en su misericordia, en su amor, en su compasión, o también en su justicia, en su ira, en su... bueno, en todas esas características que vimos en los atributos de Dios que nos permiten ver presente a Dios. A eso es a lo que se refiere, Mari. Sí entendiste, pero había que canalizarlo por este lado. ¿Ok, Mari? Ok, Diego. Oye, hasta ahora es la introducción del tema y está bien especial. Se va a volver un poquito más polémica de pronto dentro de ocho días, que va a estar bien interesante, va a estar candela el tema. Pastor, más que una pregunta es acerca del tema que... En verdad, como que no... Pues yo nunca había pensado en eso, acerca de cómo nos vemos nosotros mismos frente a eso que nos dicen que somos a semejanza de Dios, porque siempre casi que nos están recalcando es que somos pecadores, 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 pero realmente nosotros como creyentes estamos en ese camino, como decía Pablo, perfeccionándonos y eso va a ser hasta la venida de Cristo. Entonces es como eso, entrar en esa reflexión, en vernos de esta nueva manera como hoy, hoy estamos aprendiendo a través de esa doctrina que está empezando acerca de la creación del hombre que fuimos hechos a semejanza de Dios y que eso también nos lleva a ir progresivamente a restablecer como nuestra identidad en Él, en esa semejanza que dice que somos a Él. Entonces eso es como lo que me queda hoy a mí, o sea que no es solamente que seamos con esa naturaleza pecaminosa y mala, sino que en verdad somos hechos a semejanza de Dios y eso es algo importante que nos ayuda a creer realmente cómo es nuestra relación con Dios, cómo nos vemos frente a nosotros mismos y pues que está muy ligado, como usted contestaba ahorita, es algo que al tema que acabamos de pasar que es doctrina de Dios, que eso también nos ayuda al entender a Dios un poco más, pues eso nos ayuda también a entender mucho mejor lo que nosotros somos y por qué fuimos creados y eso como frente al pecado, como que siempre nos están recalcando, es que somos pecadores, somos pecadores, entonces eso como que todo el tiempo está en la cabeza de uno, pero en verdad estamos yendo hacia esa perfección que hablaba Pablo y Dios en su palabra. Sí, es maravillosa la reflexión que haces, Pati. ¿Por ahí Vilma iba a decir algo o quién iba a hablar? Sí, yo digo, es que me parece también que lo que dice Pati y yo le digo que nosotros debemos reflejar a Cristo siempre, eso es lo que quisiéramos nosotros, pero justamente en ese deseo de, en ese intentar imitar a Cristo, generalmente cometemos ese pecado, digo yo, por mí, porque no alcanzamos, nos vencemos fácil, dejamos de hacer eso y dejar de semejarnos a Cristo, también sería estar permanentemente en pecado, ¿no? Mira, yo te lo voy a contestar de esta manera, me acuerdo una persona aquí de la congregación me preguntaba después de clase y me decía, pero qué gracia, si nunca vamos a alcanzar la perfección en esta vida, entonces qué gracia, yo le decía, ¿cómo así? Y me decía, sí, pues ¿para qué tanto esfuerzo? Ya finalmente el Señor nos va a glorificar y entonces, ¿para qué ese esfuerzo? Yo no, yo no, como que yo no daba crédito a lo que me estaba diciendo esta persona, pero ¿cuántas personas pueden pensar, llegar a pensar lo mismo? Y pues me parece de alguna manera que las personas que se están viendo tentadas a pensar de esa manera, a la manera de que sí, nunca nos vamos a parecer al Señor Jesús en esta vida, es que acuérdense que nosotros somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso. Esta vida es solo el inicio, estos 80, 90, 100 años que vamos a estar por acá, son un estornudo al lado de la eternidad. Pero esta vida, y como nosotros demostramos nuestro compromiso con el Señor, y no estoy hablando de obras, porque fuimos salvos por gracia, no fueron nuestras obras las que nos salvaron, pero nuestro comportamiento de alguna manera sí define si realmente somos salvos o no. Una persona que realmente fue salva, una persona que habita Dios en su interior, el Espíritu Santo en su interior, es una persona que ya no vive como vivía antes. Y eso no lo vamos a negociar nunca. No vive como vivía antes, ¿ok? De hecho, yo escucho ahorita a Pati donde decía... Oye, Diego, pero... Espera, termina, espera, termina, déjeme cuentas. Yo escucho ahorita a Pati que decía, Sí, es que todo el tiempo estamos diciendo que el pecado, que somos malos, que somos malos. Sí, Pati, pero en este caminar en Cristo. Porque las personas naturales, todo el tiempo están diciendo un discurso completamente distinto. Somos buenos, somos buenos, somos buenos. Somos mejores que los demás, no somos tan malos como Garabito. Ese es el discurso de la gente que no ha nacido de nuevo, de la gente incrédula. Y por eso nadie piensa que se va a ir al infierno, que todos se merecen lo mejor. Pero tanto está mal para el incrédulo esa confianza, esa autoconfianza que lo lleva a estar enseguecido a su realidad es que se merece el infierno. Tan mal como eso está, que también el creyente ya en su vida en Cristo solamente esté pensando en que es malo, es malo, es malo, porque a veces se vuelve una excusa para no dejar de pecar. A veces se vuelve una excusa en el creyente. Así como en el incrédulo, el pensar que es bueno, es bueno, es bueno, le impide abrazar a Cristo como el Salvador. En un creyente es malo que todo el tiempo esté pensando que es malo, es malo, es malo, porque se le va a convertir en una excusa para no vivir como Jesús. El incrédulo, su pensamiento lo va a llevar a no abrazar a Cristo, pero en el creyente si se presenta este pensamiento de que, ah, como somos tan malos y nos olvidamos que fuimos creados para reflejar la imagen de Dios, pues entonces estará perdiendo de vista que él puede ser como Jesús y que debe vivir como Jesús vivió. La palabra dice en Timoteo, el que dice pertenecer a él debe andar como él anduvo. Sí, nosotros tenemos una serie de debilidades, sí, es verdad, tenemos una serie de falencias. Pero yo les digo una cosa, el creyente que diga, es que yo no puedo vivir de una manera distinta, pues ese creyente entonces no es creyente. Porque Pablo decía, ya casi se puede usar ese texto, todo lo que hay en Cristo que me fortalece. Yo puedo vivir una vida como la que Cristo vivió, ¿saben por qué? Porque Cristo habita en mí. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces nosotros no podemos ser de tópicos, nosotros no podemos ser de exageraciones. No, ya que somos bíblicos, somos tan bíblicos que veremos en esta doctrina del hombre lo perverso que somos. Pero antes de hablar de lo perverso que somos y de las consecuencias del pecado, tenemos que aclarar el propósito de Dios con nuestras vidas. Y el propósito de Dios con nuestras vidas era que seamos su imagen. Fuimos incapaces de ser su imagen mientras estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que tenemos vida en Cristo, por el Espíritu Santo habitar en nosotros, por Cristo vivir en nosotros, podemos ser semejantes a Jesús. No por nuestra humana capacidad, que nuestra humana capacidad no nos permite nada de eso. Es por los méritos de Cristo, porque si juntamente con Él morimos, juntamente con Él hemos resucitado. Entonces ya, diciendo la idea completa, creo que le doy respuesta a Pati. Bueno, avalo muchas cosas que dijo Pati, pero también preparo el escenario para lo que iba a preguntar, Vilma. Creo que darle respuesta a lo que yo pensaba, sino que digo que, o sea, es como un permanente, de todas maneras, tú dices, no es por obras. Pero en mi deseo de actuar como Dios, yo veo que estoy esforzándome yo. Pero Vilma, lo que pasa es algo. Tú debes entender una cosa y quiero que todos lo entiendan. En la salvación, el único que opera es Dios. O sea, para tú ser salvo, para tú ser salva, es Dios el que hace la obra completa y absolutamente. Pero para vivir en santidad, una parte la hace Dios y otra parte la hace Jesús. Y en ese orden de ideas, siempre sentiremos, al vivir en santidad, que nos estamos esforzando, somos nosotros. Entonces, no nos quedemos con que es que siento que soy yo el que me estoy esforzando. Es que tiene que ser así. Eres tú el que te está esforzando. Pero si tú te estás esforzando para ya no fumar, te estás esforzando para ya no decir groserías, te estás esforzando para no mentir, para no volver a ser inmoral, y lo estás logrando, uno, quien lo está dejando de hacer, eres tú y te va a costar horrores. Pero lo estás logrando porque Dios te está permitiendo perseverar en eso. Entonces, dejemos de ser místicos, de pensar que va a tomarme una fuerza sobrenatural y que no me va a costar y voy a ir en coche, porque así no es la vida en santidad. La vida en santidad nos va a costar horrores y nos va a costar horrores toda la vida. Por eso el mismo Pablo decía, me sería mejor irme con el Señor, pero es que me quedo es para poderle predicar a más personas y que más personas se salven. Pero ¿dónde quería estar Pablo? Quería estar con el Señor, porque esta vida acá es un peregrinaje muy berraco, es muy duro. Este mundo es un mundo caído. Estar resistiendo todo el tiempo al pecado no, es algo muy fuerte, pero el creyente puede hacerlo. Por eso la palabra de Dios dice, ninguno diga que la tentación es más fuerte, porque nadie se puede ser tentado más allá de lo que pueda resistir. Y juntamente con la tentación le será la salida. Ahora, ¿a quién le está hablando esa palabra? Creo que es Santiago el que lo dice. ¿A quién le está hablando? ¿Al mundo en general? No, al creyente. Le está hablando la persona que ya nació de nuevo. No le está hablando a todo el mundo. El incrédulo, el que no ha nacido de nuevo, por más que se esfuerce, seguirá tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y no va a poder hacer nada y va a quedar en el piso botado. Claro que hay diferencia en nosotros. ¡Gloria a Dios! Hay diferencia en nosotros también. Pastor, de todas maneras, estas verdades, o sea, a medida que vamos avanzando más en el curso, nos llevan como a sentir como ese gozo de ser hijos de Dios, porque en verdad es maravilloso, o sea, a pesar del esfuerzo, a pesar de que una vez le vienen muchas preguntas a la cabeza, por qué o para qué, pero en verdad que estas verdades lo llevan a uno. Es como amar más a Dios, acercarse más a Él y vivir una vida más tranquila en Él, más, como dice su palabra, en su presencia y plenitud de gozo. Y todo eso, todo para poder llegar a eso es como poder entender todas estas cosas, nuestra relación con Dios, quién es Dios, quiénes somos, por qué fuimos creados, para qué. Entonces, pues para mí en verdad ha sido eso, como el acercarme más a Dios, el amarlo más y el querer esforzarme más por obedecerme. No, y que el gozo no brota, o sea, el gozo nuestro como creyentes no brota de que todo está en paz. El gozo de Dios brota en nuestras vidas es porque a pesar de los momentos difíciles, es porque a pesar de los momentos de adversidad, viene una paz que sobrepasa en todo entendimiento, viene un gozo que supera la tristeza. Miren, el amor, el gozo y la paz, es parte del fruto del Espíritu Santo. No sé si sabían esto, eso lo vamos a ver en Espíritu Santo. Pero el fruto del Espíritu Santo, que son unas características, tres son en nuestra relación con Dios, tres en mi relación conmigo mismo y tres en mi relación con los demás. Y el amor, el gozo y la paz, habla de mi relación con Dios. Mi amor por Dios, mi gozo en Dios y mi paz en Dios, van por encima de las circunstancias, porque dependen solo es de mi relación con Dios. Yo puedo tener el agua al cuello. La Biblia dice, aunque las aguas te anegaren, no te ahogarán. Y aunque el fuego arda, la llama no arderá en ti. Está hablando de que nunca vamos a estar en el fuego, nunca vamos a estar con el agua hasta el cuello. No, nos está diciendo que aún en momentos difíciles, Dios estará ahí con nosotros y experimentaremos gozo, paz y amor por él. Entonces, maravilloso lo que estás diciendo. Y de hecho lo dicen las diapositivas. Hablábamos del gozo del creyente. Pero entonces hoy teníamos que abordar este tema de la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos eclipsamos con las consecuencias del pecado. Pero no solamente podemos estar hablando de lo que el pecado causó, de los desechos que hizo y perder de vista el propósito de Dios. Dios nos creó con un propósito claro, vivir para su gloria y para que pudiésemos reflejar su imagen, ser su semejanza ante la creación. Esa es nuestra labor como creyentes en este poquito de tiempo que se nos ha otorgado aquí en esta vida de peregrinaje material y físico en el que estamos de manera temporal. Y luego en la eternidad nos gozaremos con él ya siendo perfectos. Porque en la glorificación seremos perfectos, seremos como Cristo, no seremos Cristo, hay que hacer la aclaración. Seremos como Cristo, seremos perfectos. Ya no tendremos muchas preguntas acerca de la Biblia porque entenderemos la Biblia totalmente. Pero como Dios es un Dios infinito, se nos generarán más preguntas porque será todos los días conociendo algo más y más acerca de Dios. Entonces, ¿no? Maravilloso. A pesar de lo traumática que fue la caída, aún permanece algo de su imagen. Y esto lo estoy diciendo no solo en el creyente, lo digo también en el incrédulo, los incrédulos. O si no, el Señor dijera, maten a todos los incrédulos. Pues el Señor dice, no matarás, porque aún en la vida de un incrédulo que no ha nacido de nuevo, de alguna manera se refleja la imagen de Dios. ¿Cuánto más en la vida de un creyente? Amén. Espero que esto haya quedado suficientemente claro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo de pronto, o es que no sé cómo formularla, pero es algo similar. Lo que he preguntado ahorita, digamos, una persona, no sé, un anciano que conozca de Dios, nazca de nuevo, tiene como muy poco tiempo para llegar a ser como Cristo. A diferencia, digamos, un niño que tiene muchos años de vida cristiana, un ejemplo, digamos, a diferencia uno del otro, pues digamos, uno podrá ser más cercano a lo que hizo Cristo, el otro no, o sea, ante los ojos de Dios. Eso es bueno, eso es malo, no lo entiendo muy bien esa parte, porque lo que tú decías ahorita, sí, vamos a vivir toda la vida buscando la santidad, agradar a Dios y todo esto, pero jamás vamos a llegar a cierto punto, a ser como Cristo. Entonces, pero yo te digo que es como difícil formular la pregunta en un ejemplo como esos dos tipos de personas que te muestro. No, Julio, te voy a poner un ejemplo más crónico. No pongamos el viejito que le quedan solo dos años de vida en Cristo para llegar a la imagen de Cristo. No, te voy a poner el ejemplo del ladrón que murió al lado de la cruz de Cristo. ¿Cuánto tiempo le quedó? ¿Cuánto tiempo le quedó a Semán? Si tú lees la historia y ves que ambos están injuriando al Señor, pero de un momento a otro, su manera de pensar cambia totalmente y empieza a rendir su vida al Señor. O sea, fue cuestión de horas en que el hombre, y yo te puedo decir, esa persona es un creyente cuando le dice acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, ¿cuánto tiempo tuve creyente Semán? Un día. Y ni siquiera de 24 horas. Él está en este momento con el Señor en el cielo. Y esta persona está guardando su glorificación. Y esta persona va a ser tan perfecta como las demás. Porque la perfección no nos la da el tiempo cronológico que estuvimos en vida como creyentes. La perfección no nos la da la glorificación. La promesa de la glorificación. La promesa de que Dios convertirá lo corruptible en incorruptible. ¿Amén? Espero haberte podido contestar la pregunta. ¿Tenemos una responsabilidad como creyentes? ¡Claro! ¿Cómo se llama esa responsabilidad? Nuestra santificación. La responsabilidad del ladrón fue que en ese corto lapso de tiempo que tuvo de vida se comportara como creyente. Y creo que lo logró. Creo que se comportó como creyente esas últimas horas que tuvo de vida. Para este viejito que estás poniendo tú el ejemplo, su responsabilidad es que él, ese tiempito de vida que le quede, demuestre que es un verdadero creyente. Y el bebé que crece y a escasa edad, no voy a ponerle una edad porque esto no es cuestión de edades. Esto es lo que el Señor quiere iluminar nuestro ser. Pero este niño, a muy temprana edad, nace de nuevo por la misericordia del Señor y muere de viejito en una cama ya de 100 años. Todo ese tiempo que tuvo, todo ese recorrido, será responsabilidad de él. La madurez que adquirió en Cristo. Pero no fue ni el gran recorrido del niño, ni el poco tiempo del ladrón, ni los dos añitos del viejito, los que le dan la solidez para adquirir el carácter de Cristo. Es la obra de Dios. Así como el Señor nos otorgó la salvación y nos otorgó la capacidad de la santificación en esta vida y este peregrinaje temporal, es Dios quien nos otorga ese perfeccionamiento, no el tiempo que estuvimos acá. Igual esto lo vamos a ver con más detalle en Doctrina de la Salvación, ¿no? De todas maneras, sí. A mí me continúa cuestionando el hecho de que nuestras obras siempre son malas y siempre que hacemos algo, pues intentamos, creo que todos nosotros intentamos hacer las cosas bien, nos esforzamos por darle la medida a nuestro Señor, pero siempre me cuestiono y detrás de esa obra buena, detrás de ese intentar hacer algo bien, en bondad o en no mentir, ¿cuál será el trasfondo mío, personal, que me impulsa realmente? Porque si todas mis obras son malas, en el fondo, ¿qué me impulsa? No sé. Es que, Vilma, yo creo que tú no estás teniendo claro, tú no estás teniendo claro la diferencia que hay entre un incrédulo y un creyente. Nosotros estamos hablando de que todas las obras de los seres humanos son malas, es cuando la persona no ha nacido de nuevo. Oh, verdad. Pero cuando tú ya naciste de nuevo, el creyente en primera instancia lo que hace es vivir para el Señor. Y cuando el creyente vive para el Señor, hay un micrófono que está prendido y está molestando, está interfiriendo, ayúdenme. Y me llama la atención que cuando el creyente, o sea, cuando una persona nace de nuevo y se convierte en un hijo de Dios, esta persona, cada cosa que hace, la hace para el Señor. Y cuando las cosas las hace para el Señor, esa obra le agrada a Dios, porque es una obra de santificación. ¿Me comprendes? Y ese creyente está viviendo para la gloria del Señor. Ahora, en este peregrinaje, hay momentos donde nosotros actuamos como creyentes en egoísmo y esa obra es mala. Pero ya no podemos decir que el creyente, todas las obras del creyente son malas. Ahora, entendiendo que esas obras buenas del creyente no son las que le otorgaron salvación. La salvación es por gracia. Pero esas buenas obras que ya tiene el creyente son producto de que ya el creyente no vive para sí, sino para la gloria de Dios. Y eso demuestra que es un verdadero creyente. Entonces, me parece un poco ruda la forma en que lo pintas donde dices todas mis obras son malas cuando yo estoy hablando con una creyente. Estoy hablando con Vilma, una hija de Dios, una mujer que se está esforzando por ser como Cristo. Y lo está logrando porque el Espíritu Santo está operando en ella. Dios no ve eso como una mala obra. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer esa diferencia, entender la gran y garrafal diferencia que hay entre incrédulos y no creyentes con creyentes, con cristianos verdaderos, con hijos de Dios. ¿Por qué las obras del incrédulo son malas? Porque todo lo que él hace, aún las buenas obras, aún dar dinero para los pobres, ayudar a pasar la viejita a la calle, todo esto lo llamaba, lo llamaba Agustín Ripona, pecados espléndidos, porque suenan muy bonitos, suenan tan, tan, tan maravillosos, pero aún las personas que no han nacido de nuevo, esas buenas obras que tienen, no las hacen para la gloria de Dios, las hacen para su propia gloria. Y aunque sean muy buenas obras, por hacerlas para su propia gloria, quedan manchadas, así sean muy buenas. Dinero que dan a los pobres, alimento que envían a una nación hermana, personas que están muriendo de hambre y les ayudan, quitarse la ropa para dársela a alguien que tiene frío. Si todas esas buenas obras una persona las hace, no pensando en la gloria de Dios, sino pensando en su propia gloria o en que, en que, en los demás, en la gloria de los demás, pues quedan manchadas y a eso es a lo que se le llaman malas obras. Aún las buenas obras del incrédulo son malas obras. Pero cuando hablamos de un creyente, cuando hablamos de una persona que ya su brújula no es sí mismo, sino que el Espíritu Santo le da otro principio rector y su principio rector es Dios y todo lo que haces para la gloria de Dios, ¿cómo esas obras van a ser malas, Filma? No en absoluto, no son malas. Amén. Listo, lo tenía equivocado el concepto, Diego, gracias. No, Vilma, y qué excelentes esas preguntas porque son preguntas que se puede hacer otra persona, la misma pregunta y esto trae claridad. Entonces, por eso yo les digo no se detengan a preguntar porque es una bendición. Gracias por ver el video.